Bueno, igual de importancia que todos los domingos, que es verdad que venimos del partido de Orense, sobre todo que fue el que nos dejó malas sensaciones, pero venimos del partido de Alangreo, donde creo que competimos muy bien y que nos adaptamos muy bien a las circunstancias, con lo cual este partido lo afrontamos con confianza y con la seguridad de que es un partido trascendental para asegurar el playoff. Bien, en principio Pedro ya estuvo entrenando toda la semana y tiene opciones de entrar en convocatoria y por lo demás lo mantenemos en el dique seco a Prendes. Bueno, cualquiera de los dos que se represente seguramente lo van a hacer bien, porque están entrenando muy bien y tienen una competencia muy sana y nosotros a nivel de cuerpo técnico tenemos confianza en los dos. Bueno, lo que supone es tener más competencia en la plantilla, tener más competencia para el once titular y más opciones sobre todo. Bueno, nosotros en principio llevamos siendo reconocibles todo el año y el estilo es innegociable. No, 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 tenemos la cabeza fría dentro de lo que se puede mantener, porque al final en estas últimas jornadas todo el mundo tiene muchísima ilusión para cumplir con los objetivos que lleva haciendo durante todo el año y al final, bueno, pues esa tensión o esas ganas de cumplir los objetivos evidentemente siempre son palpables, pero con la cabeza fría, evidentemente, sabiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos y con la ilusión con la que lo hacemos. Bueno, la consigna es la misma consigna que llevamos mucho tiempo diciendo ya, tenemos dos finales ahora y es afrontar esas dos finales con la tensión suficiente para poder sacarlas adelante. Nosotros estudiamos todos, nunca se sabe cuál es el más duro, porque al final, mira, nosotros venimos de tener un resultado malo contra un rival que estaba en descenso. Ahora todo el mundo, todos los rivales están jugando algo prácticamente, tanto por arriba como por abajo y todos los partidos son duros. Nosotros los afrontamos con la confianza de poder ganar los dos y ese es el objetivo. Sí, yo creo que es algo importantísimo de cara a la ilusión, sobre todo de la gente, de los aficionados, de los futbolistas, de los trabajadores del club. Yo creo que el club está evolucionando muchísimo, muy rápido y creo que eso puede ser un punto de inflexión tremendo para el crecimiento del Real Haberles Industrial. Real Haberles Industrial